A través de este video, Juan Camilo Salamanca ganó la oportunidad de viajar y trabajar y trabajar en Australia. Este tipo de oportunidades se me brindaron gracias a que siempre estoy buscando las cosas en cualquier parte, entonces con un programa de movilidad tan completo como el que tiene el Politécnico Gran Colombiano, es fácil uno tener este tipo de experiencias. A sus 22 años, ese estudiante del Poli podrá decir que ha explorado una considerable porción del mundo, todo gracias a su inquietud por ser cada día mejor. Estudié medios audiovisuales en el Poli y hoy les cuento que gracias al programa de movilidad hice dos intercambios muy importantes, tenemos que ser conscientes que hay que salir por esas oportunidades y no esperar a que lleguen. Una de sus mejores experiencias las vivió en Disney, donde tuvo la oportunidad de aprender inglés y trabajar en diferentes hoteles y resorts de Orlando, Florida. Posteriormente hizo un semestre académico en una de las universidades más importantes de Brasil. Cuando estaba yo haciendo mi semestre de intercambio en Brasil, el gobierno de Queensland en Australia hizo una convocatoria por internet para elegir a un estudiante colombiano para estar un año en Australia, yo apliqué y gracias a toda la experiencia que había tenido en Disney y a la experiencia que había tenido en Sao Pablo Brasil en la universidad, fui elegido como el ganador por Colombia. A la convocatoria se presentaron aspirantes de todo el mundo, Salamanca será el representante de Colombia y su función será promover uno de los estados más importantes de este país a través de reportajes y productos publicitarios.